Y estos son algunos de los momentos que dieron harto cringe, como diría la chaviza, en el mundo del metal. Número 1. Satyricon toca en un desfile de modas. Así de truce, señores, así de truce. Hablando de Frost, en el 2011 Satyricon perdió su credencial de True Hold. Algunos dirían que nunca la tuvieron, para otros sí, cuando tocaron en un desfile de modas en el campeonato mundial de esquí nórdico. Nada más black metalero que tocar en un escenario nacional detrás de modelos mientras posan. O sea, cambiaron el quemar iglesias por incendiar la pasarela. Y si no me creen, aquí les dejo algo de esos momentos. Número 2. Vanilla Ice graba un disco de metal. Se aventó. Se aventó. All right, collaborate and listen, diría en su canción. En 1998, Ice regresó con una nueva jugada, así es. El rapero más auténtico de nuestra generación, Vanilla Ice, una vez grabó un disco de metal. Por supuesto, nu metal. Con el sencillo Too Cold, Vanilla nos muestra que sí, era posible hacer música aún peor. Recordemos que Vanilla Ice es conocido por su éxito comercial con el rap en la década de 1990, pero no precisamente por su credibilidad o autenticidad en el género. El disco de metal al que se refiere es Hard to Swallow, lanzado en 1998, que recibió críticas muy negativas y es considerado un fracaso comercial. No me creen, vamos a escuchar esta versión de Ice, Ice Baby en metal. Número 3. El alcohol se apodera de Azazel en el Steelfest del 2017. Nada, nada que no haya pasado antes. Tengo unas muy buenas anécdotas, de hecho, con eso. Y bueno, pues no es raro ver que no se consuma alcohol entre bandas y fans de metal, ¿verdad? Sin embargo, a veces pues se pasan de la raya. Esto fue cierto con la banda de black metal Azazel en el Steelfest del 2017. No solo el cantante principal estaba completamente ebrio, sino que el guitarrista cayó borracho contra la barrera de acero y necesitó la ayuda de los médicos para salir del escenario. Abandonar el escenario con ayuda de los paramédicos, eso, eso sí es true. No me creen, vamos a ver esos momentos muy divertidos, por cierto. No me creen, van a ser como un gran animal. No, no me creen, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!